Les invito a levantar la mano derecha a la altura del hombro. Prometéis bajo juramento, por vuestro honor de ciudadano, desempeñar con responsabilidad el presente cargo para el cual ha sido designado y respetada la ley y reglamento del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. Sí, prometemos. Muy bien. Habiendo respondido sí, en nombre de Dios, en nombre de la autoridad municipal, los declaramos oficialmente parte del COMUDE para el año 2012-2014. Muchas gracias. Pueden bajar la mano. Un aplauso para ustedes. Gracias. 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 Gracias.